hola amigos bienvenidos al canal de abel el trailero saludos para todos en esta ocasión vamos a hablar de la transmisión de 10 velocidades que anda en es un kenworth 2012 T660 anda en los trojes de méxico y otros países allá anda esa transmisión no es nomás la de 3 ni 18 también anda la de 10 velocidades que es esta en esta ocasión les voy a mostrar cómo la uso cómo se usa empezamos aquí abajo tenemos el cloche por supuesto aquí está metiéndole hay que aclarar que el troque está parqueado no va corriendo empezamos primera le das todo hacia hacia donde topa hasta que tope la en la pared primera estás mirando primera segunda mira el dos tercera hasta que vuelva a topar la pared cuarta entra no quiere entrar muévele poquito allá mira el cloche viste ya entró porque a veces no quiere entrar porque está parqueado nada más muevele el cloche y entra esta transmisión sólo tiene cinco hoyos para adelante le subes le subes el selector de rango que es este y empiezas para arriba y empiezas otra vez donde pesaste de haber estado acá en en quinta le subes el selector y empiezas neutral otra vez ahora es sexta séptima octava otra se le fue de paso eh a gusto la ocho la nueve y la diez neutral la reversa pues la tiene la tiene arriba la estas mirando verdad pues está arriba esto es lo que tiene esa transmisión sólo tiene diez hoyos para adelante y reversa arriba normalmente los que ya tenemos años en el camino el cloche lo usamos únicamente para iniciar el camión en primera o segunda vacío yo empiezo en segunda a veces en tercera el resto de cambios se meten ya con puras revoluciones yo vacío vacío le llevo entre el 15 al 16 15 15 16 por ejemplo le metemos segunda que va a ser segunda llegó al 15 al 16 cuentas 1 2 aquí tiene que estar ahorita no entro porque está parqueado cuentas 1 y 2 entienden 1 y 2 le das un espacio de medio segundo y entra a veces no le das espacio rapidito 1 o 2 1 o 2 rápido lo vamos mira 15 al 16 3 cambiamos a 15 a 16 cambiamos 15 a 16 3 cambiamos ahora cuando llega al 15 pero 15 a 16 cambias mira 15 a 16 cambias vacío viento cargado lo vas a dar al 16 y 17 cargado es así miraste es cargado te dices al 17 y si vas en puestas arriba es de 17 17 si vas en puestas arriba es de 17 a 18 si es que llega hola amigos mira hay puntos que tenemos que aclarar mira este trae un cummins colorado entre el cummins el detroit y el carapilla caterpilla el packer no lo sé este la revolución es este como que te acostumbras a ciertas máquinas yo no vendo con un carapilla que que casi entraban solos los camis en esta también verdad pero en el detroit en el detroit viejo el verde también este se acostumbra entonces este conforme a las revoluciones y eso tú te vas a ir acostumbrando conforme a la máquina que traigas el detroit verde entra puede entrar a menos revoluciones hablaban del 15 al 14 es lo que me decían en aquellos años y yo siempre lo maneje como manejo como ves que manejo este así maneje todos hay algo que te quiero contar mira tú que eres principiante cuando yo llego a las rampas que ya me salgo del freeway que ya voy a parar pues hago como 3 o 4 cambios máximo no le estoy bajando no le hago una bajadera de cambios hasta llegar al stop sign al alto eso no es necesario de que veas que pinche bajadera de cambios no la cosa no es así pues unos 3 o 4 cambios y ya que le bajes ya llega al al stop sign lo dejas en cambio o en neutral como quieras dejarlo la cosa no es tan estricta como como se pudiera figurar como recién graduado en la escuela que te dicen llegas al alto y lo dejas en cambio ya llegaste en cambio en la vida real es otra en la vida real hay más libertad de de jugarle con la palanca pues continuamos hola amigos y continuamos con consejos para principiantes continuamos hola amigos mira para los que corren interestatal como Georgia y acá todo esto tienes que correr a 2 millas abajo del límite porque porque hay demasiados policías en el camino me toco como 4 a 5 diarios tratando de pescarlo a 1 tienes que correr a 1 a 2 millas abajo del límite no más porque si corres de más tu licencia te la acaba rapidito continuamos hola amigos en esta ocasión estamos hablando eh consejos para principiantes mira si ya recorriste mil kilómetros a mil doscientos que es lo que yo corro al día al final del turno tienes que revisarle las llantas yo las reviso como 3 veces 3 veces en el turno pero ya en el último jalón ya que llegaste donde vas a dormir hay que revisarle las llantas cuantas llegaron buenas eh una miradita abajo a ver si algún sapo viene jodido una revisita los frenos a ver cual le cayó aceite una pequeña inspeccionadita unos 15 a 20 minutos o menos así para en la mañana ya sabes lo que tienes así es amigos así es amigos continuamos hola amigos saludos para Edinson Pérez pregunta como recortar o bajar velocidades cuando toca de forma repentina bueno yo he tenido dos ocasiones que sucede así en la primera ocasión que tuve bueno en una de ellas vamos a ir a la primera no me dio tiempo de nada más que meter el perno hasta adentro de 65 millas que iba bajo a 45 en cambio no me dio tiempo ni de sacarle el cambio el troque empezó a así como a alonearse porque ya iba a 45 y en cambio alto verdad pero solamente así le iba el accidente este otras ocasiones si te da tiempo si te da tiempo te tienes que bajar a neutral y de ahí ya que controla la situación le metes el cambio conforme la velocidad que crees que va siempre que estés manejando fíjate más o menos a qué velocidad le entran los cambios o sea la cuarta la quinta la sexta o la que necesites y más o menos ya sabes a qué milla que va por ejemplo este en el a 40 millas tal vez sea el 7 o el 8 entonces pero si tienes más tiempo bájale de 2 en 2 o de 3 en 3 pero normalmente de forma repentina a veces no da tiempo de nada habí las dos veces serias que me ha tocado en la primera no me dio tiempo ni de bajarle ni de mover la palanca y en la otra nomás no alcance a bajar a neutral no me dio tiempo de hacerle nada o las fútbol repentinas en emergencia no te da tiempo a veces de hacer nada pero pero en cualquier en cualquiera de las dos formas funciona no? evitar el accidente evitar el accidente hola amigos mira esta es la aplicación que yo bajé del fútbol prom y me hacen amigos que tenía años como 3 años que no salía acá para interestatal y me he dado cuenta que el navegador de camiones se necesita ya es una necesidad ya no es de que ya se necesita yo no compro el aparato yo baje una aplicación para eso que me ha servido hasta en el área de Nueva York en el estado de Georgia ya no se puede correr sin sin eso muchas callecitas mucho todo te recomiendo este esta aplicación es para camiones cuesta 59 dólares al año 15.99 al mes continuamos hola amigos esta es la aplicación que baje de google chrome te la recomiendo hola amigos y para concluir este video para terminarlo les mando un saludo desde Florida si te gusto el video suscribete como siempre y saludos para todos allá para el amigo de Colombia ya se me olvido su nombre allá para el de España para los del DF y para todos los demás amigos saludos para todos y aquí andamos echándole ganitas ya para la mañana que me vaya ahí voy a dar una limpia a las ventanas porque se me lleno de moscos y como siempre amigos hasta el siguiente